¿Por qué no cargan mascarilla ustedes? Disculpen. Me voy a meter al agua. ¿Cómo? Porque me voy a meter al agua. Para bañarse se tiene que bañar con mascarilla. Miren, desde allá venimos exponiendo. Yo voy a grabar esto porque sí está bonito. Aparte de eso, señor, miren, esas chanclas no son las debidas para andar acá en la playa. Son las que yo uso en mi casa y las más cómodas que tengo. No iba a venir cosas así. Por eso van a ser 50 que sales de multa, señor. Ok, se los voy a pagar, pero me dice dónde los voy a depositar porque yo a usted no le estoy dando nada. Pero póngame atención, por favor. Me pone asunto, una no carga mascarilla, otra no carga chancas adecuadas. ¿Y por qué no carga la pantaloneta para poderse meter al mar? Miren, hay otra cosa, ¿no se identificó de qué viene trabajando? Nosotros somos de la municipalidad, señor. ¿Y la comunica de López? ¿Todos salen trabajando? ¿Puedo ir a preguntarle a la municipalidad si gusta? ¿Puedo ir a preguntarle o si no quiere ir a aceptarla? ¿La multa? ¿Dentificación? Miren, lo que necesito yo es de que usted se forme firme. Y aparte de eso, las chanclas que usted está cargando no son las adecuadas. Es lo que le estoy diciendo yo. Miren, discúlpeme que lo vaya a ignorar. Sigue trabajando. Nosotros venimos del vecino país de La Gomera. Entonces, venimos a disfrutar un ratito de su municipio. Entonces, por favor, sí. ¿Pero por qué no carga la mascarilla? Es lo que estamos... Porque es ilógico. O sea... Ay, no. ¿Son 50 que sales de multa por la mascarilla? Deme el papel, lo voy a ir a pagar. Yo no se lo voy a pagar a usted. No. Si nadie está diciendo que vaya a pagar acá. Háganme el favor. Apúntelo. Y me dice. Y yo lo voy a pagar a donde usted diga que los tengo que ir a pagar. Y todavía altanera, mira. Miren, pues. Hagamos algo. Hagamos algo, señor. Y que se me depreste porque no culpo. Miren, pues. Solo regalamos... Solo regalamos un saludito a la cámara, la mira con cariño. Miren, es una bromita nada más, Sebasto. Es una bromita nada más. ¿Qué tal, amigos? Espero que les haya gustado esta broma que venimos a hacer acá. Así pacate. Recuerden que si les gustó la broma, pueden comentar aquí a los amigos que se las quiera compartir. Y pues que bien que se la haya pasado. Eso. ¡Suscríbete!